Yo que paso soy Akiri y en este video os traigo una guía para completar el contrato semanal de clan ritual de invocación que ya os puse pues captura en twitter ayer por la tarde y mucho me habéis preguntado de como se completa pues para poder tener acceso a este contrato primero debes llegar al nivel 4 de clan entonces Housor te dejará cogerlo si te fijas bien tiene un símbolo de incursión de fondo eso indica que se completará en una incursión luego en la descripción nos habla Kali eso ahora ya nos indica que es la incursión último deseo de los renegados y que es en la primera fase contra Kali ya os subí una guía muy buena para hacer este encuentro con Kali fácilmente y os hago un pequeño resumen y es simplemente que tenemos 6 símbolos colgando del techo en la zona central y otros 2 símbolos que son símbolos muertos pues nos colocamos 2 guardianes en la zona izquierda otros 2 en la zona del medio y otros 2 en la zona de la derecha y cada uno carga la placa que está en su zona sin pisar la placa del símbolo muerto así de fácil, así de sencillo para toda la familia y luego para el tema de las puertas pues asignamos números a cada guardián y las puertas les asignamos los números del 1 al 6 comenzando por la primera fila y de izquierda a derecha ese es el resumen del encuentro contra Kali pero espérate, esa no es la estrategia para completar el contrato semanal de clan de nivel 4 ritual de invocación para completar este contrato debes activar las 9 placas es decir, todas las placas del encuentro y para ello, ya que sabes cómo funciona este encuentro pues te recomiendo que si hay un símbolo muerto en un lado por ejemplo, en el lado izquierdo pues uno de los 2 guardianes que están en el lado izquierdo pise la placa del símbolo muerto y el otro guardian pise la placa normal y el que está pisando la placa normal cuando termine con su placa pues que cargue la siguiente que tiene al lado al pisar una placa de un símbolo que no está colgando del techo aparecerá un ogro es decir, se invocará un ogro entonces hay que ir al medio y derrotar a estos ogros que han sido invocados así que activa las 9 placas carga las 9 placas y derrota a los ogros y termina derrotando a Kali para completar ese contrato así de fácil, así de sencillo te recomiendo que, pues bueno derrotes a Kali en una ronda y no hagas dos porque creo, porque si no me equivoco pues tendrías que repetir la operación o no lo sé yo lo derroté en una ronda así que, pues nada ya sabéis cómo hacerlo manos a la obra, vamos, vamos así que también, si no estás suscrito pues suscríbete para más vídeos de Destiny 2 y para más guías y directos ayudando a Guardianes y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que subo o guías que subo o cuando hago directos ayudando a Guardianes aunque ya os digo que hay días en los que YouTube apenas avisa así que, recomiendo pasarse todos los días por el canal porque siempre tendrás un vídeo una guía o un directo ayudando a Guardianes también me puedes seguir en mis redes sociales para estar atento e interactuar conmigo por ejemplo, en Twitter y también tengo servidor de disco donde podrás encontrar la escuadra para hacer cualquier actividad en Destiny y si ya estás suscrito pues te doy las gracias muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal te mando un beso te mando un abrazo portete mal cuídate bien soy Daikiri muchas gracias y si, no, 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 ¡Suscríbete al canal!